La muerte está sentada a los pies de mi cama. Mi cama está deshecha, sábanas en el suelo y frazadas dispuestas a levantar el vuelo. La muerte dice ahora que me va a hacer la cama. Le suplico que no, que la deje deshecha. Ella insiste y replica que esta noche es la fecha. Se acomoda y agrega que esta noche me ama. Le contesto que cómo voy a ponerle cuernos a la vida. Contesta que me vaya al infierno. La muerte está sentada a los pies de mi cama. Esta muerte empeñosa se calentó conmigo y quisiera dejarme más chupado que un higo. Yo trato de espantarla con una enorme rama. Ahora dice que quiere acostarse a mi lado solo para dormir. Que no tenga cuidado. Por respeto me callo que sé su mala fama. La muerte está sentada a los pies de mi cama. La muerte está sentada a las stretas. La muerte está sentada a los pies. La muerte está sentada a las amplitude. El intersectionno del retituchмо.